Buenas tardes, aquí en Gerardota ya está todo listo para recibir a los cientos de feligreses que se espera lleguen entre mañana jueves y el viernes santo, luego de dos años de estar con bastantes restricciones a causa del COVID-19. Las autoridades tienen dispuesto un dispositivo importante que comprende el acompañamiento de aquellas personas que deciden llegar hasta este lugar cumpliendo lo que dicen ellos, son penitencias, pues caminando o de rodillas, normalmente lo hacen desde punto cero ahí en la ciudad de Medellín, otras personas que deciden hacerlo desde la entrada al pueblo hasta aquí, hasta la catedral, pero veamos exactamente cuál es el dispositivo de seguridad y además las recomendaciones de las autoridades para este fin de semana aquí en Gerardota. Estas fueron las imágenes repetidas en los últimos dos años, las puertas de la imponente iglesia de Gerardota cerradas, feligreses haciendo fila para poder ingresar así sea unos minutos al altar del señor caído, pero para este año la historia será diferente. En una semana santa sin restricciones por la pandemia, en Gerardota se espera que vuelvan las romerías y ya las autoridades tienen un dispositivo instalado para recibir a los visitantes. Desde el miércoles a las 10 de la noche se montará una carpa hospital acá en el parque principal, donde vamos a tener el acompañamiento de la Cruz Roja y los bomberos, para esperar todas estas personas que empiezan a entrar al amanecer del jueves. Vamos a estar haciendo recorridos también en la autopista, en conjunto con Copacabana, para evitar pues como que se hayan personas, que se hayan accidentes con las personas que vienen caminando, que vienen del sector de Coca-Cola de Medellín. También Gerardota es un punto de encuentro casi obligado para los más fieles, como José Jaime, quien recuerda que desde los cinco años ha visitado el templo. Por toda la vida lo he hecho, todos los años vengo dos o tres veces, siempre dar gracias por todo lo que nos da, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Como él, serán miles las personas que llegarán hasta este municipio en los próximos cuatro días. Por eso, las autoridades se recomiendan llegar en transporte público y evitar llevar niños de brazos o personas con discapacidad, debido a la cantidad de feligreses que estarán en el municipio. Le pedimos a toda la comunidad que sea posible que vengan en transporte público, porque no tenemos tantos parqueaderos para que la gente parquee sus vehículos. Recuerden que en la vía no los pueden dejar parqueados, vamos a tener vías cerradas, por lo tanto, va a ser un tema complicado. Entonces, lo mejor es que se vengan en metro y cojan en la estación de Niquía. Hay buses, micros y taxis para Girardota. Con el apoyo de la policía metropolitana, habrá refuerzos con uniformados que estarán apostados a lo largo de la vía que conduce de Medellín a Girardota, para brindar seguridad a aquellas personas que deciden irse caminando o de rodillas, como es costumbre en esta época. Además de personal médico, para evitar colapso por deshidratación o accidentes en la vía. Vemos entonces la imponencia de la Catedral de Girardota a esta hora en directo por Noticias Telemedellín. Catedral que se espera que reciba, como ya lo había dicho, cientos de feligreses que se ponen en una cita anual en este punto. Y precisamente hablando de esa cita, es un momento perfecto para una reactivación económica de un sector que también ha visto un poco de complicaciones en el momento de volver a cobrarse económicamente, lo podríamos decir. Y es el sector de los comerciantes que se dedican a vender artículos religiosos. Hablamos con ellos y esperan que por estos días aumenten sus ventas. Además, ellos ya están haciendo algunas promociones para que las personas que vengan a visitarlos puedan llevarse un recuerdo a casa a muy bajo costo. Los comerciantes de artículos religiosos en Girardota están preparados y a la expectativa para recibir a los visitantes que sin duda ayudarán con la reactivación económica de este sector tan golpeado por la pandemia. Desde meses atrás están analizando todos los artículos para que en esta semana mayor sus ventas se dupliquen. Las expectativas están muy altas, nos estamos preparando de una buena forma, tomando consejos de gente que ya estaba en el gremio y que nos puede dar como un acompañamiento. Estamos hablando con nuestros familiares para que vengan, nos ayuden, nos ayuden a vender, porque la idea es que tener 24 horas abierto este negocio para que los turistas que amanezcan o que llegan desde las 4 de la mañana puedan encontrar nuestras puertas abiertas. La mayoría de visitantes que vienen hasta Girardota siempre se quieren llevar un recuerdo de su visita y otras personas quieren llevar una ofrenda al señor caído de Girardota. Vamos a ver más o menos en cuánto están los precios para que usted de una vez vaya listando su bolsillo. Puede encontrar velones desde 19 mil pesos, así de ese tamaño. También puede encontrar recuerdos que usted puede llevarle a sus amigos o llevárselo para la casa. Desde 27 mil pesos, la vela, el señor caído y también una manilla. Además velas es de 2 mil y 3 mil pesos. Y qué mejor recuerdo que un llavero, 2 mil y 3 mil pesos. Precios que ofrecen los comerciantes del municipio de Girardota en plena reactivación económica luego de dos años de no estar en la presencialidad total la Semana Santa. Los precios se han subido, pero se sigue vendiendo igual, han salido mucho porque es tradición. Además de los tradicionales locales que están ubicados a un costado de la Catedral de Girardota, también habrá un pequeño mercado de artículos religiosos en el parque principal, con atención a los visitantes las 24 horas. La demanda de velas y velones ha hecho que los precios aumenten, pero según los vendedores, la fe es más fuerte y siempre se incrementa la venta de estos artículos en Semana Santa. Bien, y recorriendo el municipio de Girardota nos encontramos con historias, las historias que están detrás de las procesiones y de la Semana Santa. Un personal de hombres que se dedica a embellecer cada uno de los pasos que sale en las procesiones. Hablamos con ellos y nos contaron cuál es la importancia de su trabajo y además algunos milagros que ha hecho el señor caído de Girardota. En Girardota son expertos en deleitarnos con impecables e imponentes procesiones en Semana Santa. Las imágenes religiosas son las protagonistas de estos desfiles tradicionales y siempre están impecables, con sus mejores ropas, pero sobre todo lo más real posible para recrear este capítulo religioso. Detrás de la imponencia y la majestuosidad de los viacrucis aquí en el municipio de Girardota, sobre todo el jueves, el viernes santo, pues hay un grupo especial, un grupo del que normalmente no se habla mucho, no se conoce, pero que tienen un trabajo esencial y es vestir a cada uno de los pasos y además de eso, pues estarlos arreglando todo el tiempo. A esta hora me acompaña Sebastián Madrigal para que nos cuente un poco acerca de cómo es ese proceso, llevan desde octubre del año pasado. ¿Cuál es este proceso y qué significa para ustedes? No, pues algo muy bonito, es algo que se siente desde el corazón porque no todas las personas sacrifican tiempo. Pues ya usted lo acaba de decir, estamos más o menos desde octubre preparando esta Semana Santa, mirando detalles, entonces no, es algo muy bonito. Sebastián, usted lleva años ayudando a montar todo este despliegue para Semana Santa, hablemos de curiosidades, sobre todo del señor caído, me dicen que tiene muchos trajes, ¿cuáles son? ¿Quién los da? ¿De dónde salen? ¿Y por qué tiene tantos? Sí, tiene muchos, alrededor de unos 90, 95, los regalan los mismos fieles, las personas que son devotas del señor caído o que el señor les hace algún favor y ellos son los que se encargan de cómo dar el aporte económico para comprar las telas, mandarlos a hacer porque lo hace una señora también de acá de Girardota. ¿Cuál, digamos, es como el más lujoso, cuál es el que más le ponen, cuál es el que más le gusta a la gente que le pongan y en qué momento le ponen 90 trajes? Uno en específico no tiene, la gente le gusta mucho, como él tiene variados, tiene blanco, verde, rojo, dorados, hay gente que le gusta más el rojo, otro el verde, el blanco, pero no uno en específico. ¿Cómo se hace el proceso para poderlos colocar? Yo hago un listado de los 90 y se extiende casi para dos años, entonces un vestido se le da y se le vuelve a poner casi a los dos o tres años de estar acá. Este grupo de hombres no pierde detalle al momento de organizar cada uno de los pasos de la procesión. Sus manos fuertes no son impedimento para trabajar las delicadas piezas religiosas que adornan las calles de Girardota. Luego de la última celebración litúrgica el domingo, su trabajo no acaba, continúa por dos meses más, mientras que guardan con delicadeza cada accesorio hasta la próxima semana mayor. Muy bien, y para las personas que están pensando en venir este fin de semana para Girardota, aquí tengo el cronograma de actividades. Para mañana, por ejemplo, para que de una vez se vayan agendando, a partir de las 4 y 30 de la mañana estarán abiertas las puertas de la catedral y cada media hora habrá una eucaristía, pero a las 4 en punto de la tarde será esa misa solemne y que es tradicional, además, que muchas personas esperan. Información que tenemos a esta hora desde el norte del área metropolitana, pero ustedes continúen con más de NTM, Noticias Telemedellín.